Cuando llegas tocando a tu puerta Es porque sabes cual será la respuesta Y que no habrá un mejor que lo necesites Si el fuego crece te va dando las pistas Sentir que entre unos brazos te deshaces Y que tiendas y no es de miedo Llorar porque lo que amas está lejos Reírte a solas para ti Eso es nuevo Es como ver la vida de otra manera Tocar el cielo en una noche de estrellas Y darse cuenta a tiempo que lo bello Tiene sentido cuando lo expresamos Con un beso, nada más Mucho mejor es jugar con la arena O ver las aves que entre nubes se le van De pico a pico, boca a boca a boca Labios que con labios se rozan Me acaricia, eso es amar Estás ardiendo, estás ilusionado No te conoces, no estás a instanciar Y darás todo por sentirte amar Y mucho más si estás enamorada Sentir que entre unos brazos te deshaces Y que tiemblas y no es de miedo Llorar porque lo que amas está lejos Treinta a solas para ti Eso es nuevo Es como ver la vida de otra manera Tocar el cielo en una noche de estrellas Y darse cuenta a tiempo que lo bello Tiene sentido cuando lo expresamos Con un beso, nada más Mucho mejor es jugar con la arena O ver las aves que entre nubes se le van Y pico a pico, boca a boca a boca Labios que con labios se rozan Una caricia, eso es amar La pregunta es que hay en mi ropero Lo que me pongo sabes cuando lo llevo Me agrada y me llena como te manifiestas Contigo todos los días parecen una fiesta Muchas preguntas que hay en mi ropero Lo que me pongo sabes cuando lo llevo Nunca te separes de mi Nunca amor lo pienses Que yo muero de miedo Muchas preguntas que hay en mi ropero Lo que me pongo sabes cuando lo llevo Por eso es que tu tienes las cosas bellas Que Dios hizo lindas en una mujer La pregunta es que hay en mi ropero Lo que me pongo sabes cuando lo llevo Como no agradecer Si cuando me equivoco solo ríes Y no te da siquiera por murmurar Las aves que hay en mi ropero Lo que me pongo sabes cuando lo llevo A que saben los limones, limones Primero ella los prueba a ver si están amarillos o pintones Música Música ¡Suscríbete al canal!